Reinará por siempre el Señor Reinará por siempre Jehová Oh Señor de generación en generación Reinará para siempre Jehová Oh Señor de generación en generación Jehová libertan los cautivos Levantan los caídos Jehová guarda al extranjero Abre los ojos de los ciegos Y en la aventura va a querer Que su esperanza está en Dios En Dios ¿Cuánto están esperando en el Señor? ¿Cuánto esperan en Él? Somos bien aventurados Aquellos que su esperanza está en Dios Reinará para siempre Jehová Oh Señor de generación en generación Reinará para siempre Jehová Oh Señor de generación en generación Jehová libertan los cautivos Levantan los caídos Jehová guarda al extranjero Abre los ojos de los ciegos Jehová libertan los cautivos Levantan los caídos Jehová guarda al extranjero Abre los ojos de los ciegos Y Señor Oh Dios mío Tú eres fiel y verdadero Señor Tú guardas Aquellos que te predican Aquellos que usan tu voz Señor Aquellos que van camino Tras camino Por muchos lugares Llevando tu palabra Señor Tú haces sanidades Tú haces milagros Porque tú eres Jehová El verdadero Dios Oh sí Jehová libertan los cautivos Levantan los caídos Jehová guarda al extranjero Abre los ojos de los ciegos Jehová libertan los cautivos Levantan los caídos Jehová guarda al extranjero Abre los ojos de los ciegos Jehová saldrá Jehová saldrá Él es mi roca A quien le debo la victoria Bienaventurado aquel Que sus esperanzas dan Dios ¡Oh Señor! ¡Oh! Bienaventurado es aquel Que sus esperanzas dan Dios ¡Oh Señor! Te adoro mi rey Me inalá ¡Amén!